Este Cristo bendito al que la voy yo, es un Cristo vivo, este Cristo bendito al que la voy yo, es un Cristo vivo, me ha llenado de alegría, me ha llenado de su amor. A nuestro hermano y amigo, Giovanni Lato, un aplauso grande, Giovanni, Chile recibe, Chile se saluda y te da la bienvenida. Gloria a Dios hermanos. Buenas noches a todos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta noche? Yo le voy a pedir que nos pongamos de pie Y vamos Después de esta herida tan especial Y de este momento tan hermoso Que nos pasaba cantando, saltando, bailando Yo quiero que le invitamos al Espíritu Santo Que nos lleve a la bella ¿Cuántos quieren ir a donde el Espíritu Santo le indique? Ser esos otros Si eres eso, pues sí, dígale Ven Espíritu creado A ver, digo, ven Espíritu creado Díganos una vez más Ven, sí, siempre Divídense El Espíritu creado Y visita el corazón de las almas que con amor se entregan a ti. El Espíritu creador, liberadme del dolor, quiero descansar en ti, opera en mí. Quiero navegar en el océano de tu amor, donde me quieras llevar, dispuesto estoy. Yo quiero vivir, transformándome en tu amor, toda mi debilidad soy para ti. El Espíritu creador, soy para ti. El Espíritu creador, soy para ti. Amén. 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 La misa es chala, la verdad no me voy a ir a mi dormir. ¿Quién hubiera, tóma, es chala? La misa es chala, la verdad no me voy a ir a mi dormir.